La informática la tiene que traer, llévala también, usted ya lo tiene que traer, yo llevo lo mismo, yo tengo que traerlo y responder, si usted me pide el favor a mí, ahora ya cambia, si usted no responde, usted me llama a mí y me dice, mira, yo no sé por qué, ahora se ponte una rica, si antes no era así como era. Entonces eso voy a, en otro martes yo voy a traer un listado, donde ahí se anota, ¿qué es listo?